El personero del municipio de Acarit, Diógenes Quintero Quintero, manifestó a la opinión pública que está recibiendo amenazas de muerte en los últimos días. El funcionario aseguró que la situación de orden público de esta parte del departamento sigue siendo delicada. Hace unos días estamos recibiendo amenazas a través de llamadas telefónicas, de mensajes, de texto, por actores que no se han identificado, donde nos piden que dejemos el cargo, que renunciemos, que no continuemos en el trabajo. Y pues hemos hecho las correspondientes denuncias, solicitudes, con el fin de que se esclarezcan los hechos y se nos den las garantías para continuar haciendo el trabajo como defensores de derechos humanos en la región. El personero ostenta que ha solicitado medidas de protección para poder seguir en el cargo de defensor de los derechos humanos de esta localidad del departamento. Hasta el momento estamos tomando los cuidados propios, hemos ya estado hablando con organismos de seguridad y eso, pero hasta el momento solo han sido medidas de autoprotección. Estamos esperando las respuestas de los análisis de riesgos que se deben hacer. Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental pidió respuestas y acciones frente a este caso que puso en conocimiento durante el encuentro de los ministros el pasado sábado. Gracias. 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 Gracias.